Los habitantes del barrio cooperativo recibieron con beneplácito la pavimentación de una de las vías más importantes del sector. Se trata de la Diagonal 15, donde serán invertidos más de 105 millones de pesos. La obra es muy importante en el sentido de que da un fluido más al transporte y al comercio. Solo que estamos preocupados es por la negligencia, por la demora en adelantar el trabajo. Entonces, debido a eso, se hacen todas estas congestiones, todos esos trancones. Sin embargo, hay quienes se han visto afectados por las obras, especialmente los comerciantes, que han visto cómo bajan las ventas. Lo que pasa es que acá vivimos de los mecánicos, de la gente que viene a arreglar sus carros. Entonces, al estar esa vía, en la forma que está allá, prácticamente la gente no puede entrar con la facilidad que entraba primero. Entonces, se ha deteriorado mucho la venta, todo. Según la Administración Municipal, esta obra consta de 999 metros cuadrados y servirá para un alto tráfico vehicular. Bueno, yo creo que esta era una obra que estaba esperando mucho la comunidad por su deterioro. Se ha hecho una inversión de 105 millones de pesos para un total de 999 metros cuadrados de asfalto, de concreto asfáltico, para una longitud de 64 metros lineales.